En la dirigencia estatal del PRI, Santiago García López fue señalado por el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, con quien platicaremos en unos minutos más, de prácticamente no haberle dado ningún apoyo a su campaña, a la campaña de la coalición PRI-Verde-Panal a la Alcaldía de León. Dijo José Ángel, no me ha mandado ni un chicle. El exsecretario de Salud subrayó que no se trata de un reclamo, sino de aclarar que la campaña que él encabeza trabaja de manera separada al Comité Directivo Estatal del PRI, en cambio ha tenido más acercamiento con otros líderes como el exdirigente nacional cenecista Gerardo Sánchez García. Explicó que el apoyo de este se ha mostrado en la cercanía con su campaña y en la intervención para que fuese designado el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para León. Esto dijo ayer José Ángel Córdoba sobre este tema de quién sí lo apoya y quién ni se aparece. José Ángel García comentó que se iba a llegar a recursos de otras ciudades para apoyar aquí a la campaña. ¿Aquí a León? Ah, bueno. Y al Estado de la Nación. Le voy a preguntar porque él no me ha mandado nada, ni un chicle, para acabar pronto. Ya no hablemos de recursos ni humanos, ni materiales, ni económicos. Oiga, ¿y esos son buenos humanos? No sé, mira, yo la verdad, yo tengo que estar, y lo entendí es un príncipe, tú tienes que luchar por esa campaña por ti mismo. Y tratando de sumar las buenas voluntades para que por lo menos aquellos que no se convencen, pues que no estornen, ¿verdad? Que afortunadamente ya prácticamente no están convencidos.